¡Hola, hola, hola! Muy buenas y bienvenidos de nuevo a otro gameplay, en este caso de análisis sobre Monster Legend. Y es que me sigue este puñetero juego enviciando como el primer día y sigo como si sentase de un Pokémon, ¿no? Un hace con todo se suena cada vez que sacan un nuevo legendario y tengo que acudir a la llamada de coger y conseguir el máximo número de legendarios posible. De hecho aquí se encuentra una pequeña colección, Lord of Atlantis, el General Autum y el uno nuevo que ha salido de Siniestro. No me acuerdo, Scretcher o Scretcher, o Clectus, joder. Aquí se encuentra, mira qué pedazo de skin. Me encanta el diseño del personaje como todo lo que envuelve al mundo siniestro, ¿no? Bueno, pues aquí en este caso, como ya anuncié anterior el gameplay, vamos a echarle una pequeña ojeada a este simpático monstruo de aquí, ¿no? Uno de los que más me gustan. Brizo no es un nombre que le tenga puesto de forma aleatoria. Perdón. Bueno, no lo he puesto de forma aleatoria porque simplemente sé que le he puesto en el juego. O sea, yo realmente no he puesto nada. Está bien dicho, me he escapado. Bueno, aquí en este monstruo, tal vez lo podemos observar, es el 50 de la Pokedex. El número 170 y algo, ¿no? Ya que he aprendido hace poco que se puede filtrar, lo cual me va a facilitar mucho más las cosas. 162, Varuna, Legendario Agua. Uno de los grandes, al menos en mi opinión, ¿no? Podemos observar aquí primeramente lo que tiene su atributo, que no le he dado para el atributo, así que Varuna vuelve a mí. 162, aquí se encuentra el tío. Es inmune al noqueo. Esto sigue haciéndolo en una de mis opciones favoritas, ¿no? Junto al inmune al congelamiento o al inmune a la posesión, que son las habilidades que más joden, en mi opinión, al tema del juego, ¿no? En las condiciones más negativas. Si me permitís un orden, y es un pequeño, y esta se encuentra fuera del análisis de Varuna, en mi orden, la preferencia sería primeramente inmune a la congelación, ya que hay muchos monstruos que congelan, después se inmune a la posesión y al final se encuentra inmune al noqueo. Y bueno, ¿por qué la inmunidad al noqueo en último lugar? Pues el noqueo es una habilidad que cuando te dan el noqueo del personaje, te lo dejan aturdido durante un turno y tienes uno de recuperación. El problema es que la congelación, si tienes un grupo enemigo que se encuentra únicamente con enemigos que pueden congelar, te pueden mantener permanentemente congelado hasta que les dé la gana. De hecho, hace poco he vivido una guerra, un poco frustrante, en el cual el enemigo tenía varios monstruos que podían congelar, ¿no? O bien puede ser, sin ir más lejos, aquí caben fish, los mamos, Varuna, White Walker también pueden congelar, y ahí hay otros especiales. Ledovich también puede congelar, por dar un ejemplo, ¿no?, de los que se encuentran por aquí. Ya creo que el resto no puede aplicar congelación. Si acaso, Neanderthaler, el número 205, que se encuentra aquí abajo en una alquilita arrinconada. Pues bueno, la congelación es uno de los grandes enemigos, no junto a la posesión. La posesión también le pasa como la congelación, no da... Tiene un éxito de... Lo único problema es que te acierte, porque una vez que te acierte, el monstruo te va a hacer que casi a 100% seguro te ataca a tu propio equipo. O sea, no simplemente tu monstruo te lo aturde durante un turno, sino que además ese turno que tiene tu monstruo te lo aplica para atacarte a ti. Pero bueno, después de pequeño paréntesis, continuemos con Varuna. Aquí como podemos ver, se encuentran en fuerza, velocidad, vida y energía. Energía, esto es igual, porque es común, 140 para todos los legendarios. Pero en vida, poder y magia se encuentran uno de los mejores, ¿no? Bueno, empezando primeramente por su especial, que se encuentra aquí, el barco fantasma. Es un ataque bastante potente, que hace daño a todos los enemigos del equipo rival de agua y encima mete un punto de... mete noqueo durante un turno, con lo cual es una bestia. Y mula el noqueo, que además mete noqueo en un ataque especial. Pero no harto con eso, como bien ha comentado anteriormente. También mete congelación y es que Varuna, en mi opinión, es un monstruo... Yo lo tengo más en todos los combates que puede realizar PvP. Un equipo de monstruos de nivel 85, que sin mucha dificultad he podido llegar a reventar a equipos de monstruos de nivel 100. Hombre, siempre hay que decir, tío, deja de ser mentiroso, porque mi equipo de monstruos de nivel 100 tienen runas de nivel 10 y no puede hacer absolutamente nada, pues joder, sí. Ten en cuenta de que me baso en que Varuna, en mi equipo, cuando estoy utilizando la batalla de PvP. Les he aconsejado tener, pues más o menos, lo que aquí tiene. Una runa de poder, porque este monstruo sí está hecho para pegar hostias. Y una runa de velocidad. Si me apuráis, dos runas de velocidad, porque es casi fundamental que Varuna inicie el turno número 1 para meter congelación masiva. Y es que los ataques de este pequeño bicharraco son muy buenos y aquí se encuentran, poder decir, de memoria, como en otros gameplays, ¿no? Bueno, de memoria, escrito, básicamente, para qué coño nos vamos a engañar. Pues estos son los mejores ataques, bla, 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 bla. Aquí no hace falta porque directamente los tres ataques de nivel 3, los tier 3 ataques, aquí se encuentran todos por aquí, ¿no? Ya tengo todos colocados porque la verdad que ninguno de ellos... La verdad es que si me apuras y si falta algo, yo metería un par de ataques más. Un quinto ataque, porque tiene ataques muy buenos de regeneración de vida. Pues bueno, aquí se encuentran de que los ataques del tier 3 se encuentran su nami brutal, que aquí podéis ver, ¿no? Mete un efecto negativo de goteo de energía, que va drenando energía al rival. Vas a energía, creo que era un 10% o un 20% de energía por turno. Y aquí igualmente... Bueno, de hecho, creo que si le das aquí... 15% de energía, me encanta. Había ponderado entre uno y otro. Y encima de que tú le metes un ataque a todos los rivales... Un ataque es fuertecillo para ser de ataques múltiples y le metes el efecto de goteo de energía, te metes a ti mismo en una recarga del 20% de energía en cada turno. ¿En qué se traduce eso? Tú coges, atacas con varuna, te gasta 35 puntos de ataque, de energía, y después utiliza el anclar gusta, que son 28. Como tiene un 20%, estamos teniendo en cuenta que son aproximadamente 25 puntos de energía los que te va recuperando, con lo cual, pues, así como si... Casi como si no hubiese pasado nada, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo único que has gastado en total son aproximadamente unos 3 puntos. Ya ni digamos de si tiene algún tipo de runa de energía que lo hace que tenga aún más energía, con lo cual la recuperación que puedas tener, pues, es incluso más mejor. Tengo un problema con el oro. A veces que escucho que hay oro, tengo que ir a recolectarlo. Bueno, el caso. Aquí, este es un ave brutal, es una habilidad que es bastante buena, ya digo, goteo de energía y regeneración de energía. También se encuentra aquí otro del tier 3, que es este de aquí, remolino en cascada. Mete una hostia contra un solo enemigo, y lo que tiene es que provoca bastante daño de agua y cura un 30% del daño que hace. Pues, esto está bastante bien, aunque creo que no realmente provoca daño de agua y cura un 30%. Creo que cura bastante más, porque si a lo mejor hace 10.000 puntos de daño, no te cura 3.000 puntos, sino que te cura siempre un poco más. Así que no sé en qué se basa en este 30%. No sé si el daño que provocas o es de tu daño base. No lo sé, no lo sé exactamente, pero sea como sea, es una habilidad que encima hace daño de agua, tú coges, pegas al enemigo y te curas vida. Es una de esas habilidades como tienen, por ejemplo, los tipos siniestros, que tanto me gustan, como los que roban vida. Joder, no se me viene ningún ataque así a la cabeza. Si le vienen monstruos que lo pueden analizar, como el Conde Drácula y algunos otros así, Sucubo, también pueden realizar ataques de robar vida. Pero bueno, la cuestión es que ya vamos por un ataque global, que mete una condición de gasto de energía al enemigo. Y encima te cura la tuya, que es casi más importante. Remolino en cascada, que te cura vida. Y otra de tier 3 es ancla robusta, que provoca mucho daño especial. Y puede noquear al enemigo, tiene una recuperación de 4 turnos, es muy avanzada, pero bueno, y aún así mete noqueo de un turno. Con lo cual tenemos una bestia que mete del energía de energía, se recupera también la suya, se cura vida a la par que también hace daño, y un ataque legendario de estos de los que no tienen debilidad ni fuerte, que lo que hace es que mete noqueo. Bueno, también teniendo en cuenta que su habilidad especial, el barco fantasma, también mete un noqueo masivo, ¿no? A todo lo que vaya a pillar por el camino. Pero no, en eso, bueno, también aquí podemos ver que el ataque de ancla robusta, a pesar de que tenga un solo enemigo que le meta noqueo, tiene muchísimos puntos de daño. Aquí ya mencionamos que una habilidad del tier 2, que es la cascada inundante, mete congelación masiva a todos los enemigos del equipo rival. Con lo cual te quedas... Joder, ¿de qué coño estamos hablando? Es un monstruo que tiene un ataque que ni siquiera es del máximo tier, en el cual mete una congelación a todos los enemigos, y después puedes aplicarle directamente una reducción de energía, y si te han atacado después de la reducción de energía, cúrate vida, ¿no? O noquea algún monstruo, o directamente los congela, si hay alguno que no quieres, lo noqueas para aguantarlo durante un turno más, y después le puedes meter el tsunami. La verdad es que es un monstruo que ya de por sí mete hostias muy gordas, además los tipos de ataque que pasan aquí, como habéis visto, es uno de los monstruos que considero casi autosuficientes, lo puedes sacar de un equipo, meterlo en otro, y automáticamente el monstruo Varuna siempre funciona, y siempre da la cara. Monstruo Varuna no falla. Monstruo Varuna bueno. Y bueno, ¿con quién podríamos coger a Varuna? Bueno, antes de empezar, que ya me estoy lanzando, vamos a ver un poquito los stats. Las estadísticas, aquí Varuna, voy a decirla a todas de tirón, son unos 3,3 de poder, o 3.300 de poder aproximadamente, unos 28,6 de vida, y tiene también un 3,3 de velocidad, ¿en qué deja esto? Pues sobre un rateo de unos 35,3. Mil puntos de habilidad dejado para un monstruo, de que recordamos, mete congelación masiva, te cura, mete noqueo, y encima hace un goteo de energía, y te regenera energía, con lo cual ya digo, lo considero, es para mí, sin duda, es una lección bastante acertada, para casi cada equipo. Lo único que le cambiaría, para que el monstruo fuese casi perfecto, bueno, además de mucho más daño con los ataques, como no, ya puestos a pedir, es el rasgo, que en vez de inmuno noqueo, sea el de endurecido, el que tienen aquí, algunos generales, ¿no? Aquí, como por ejemplo, este general, en el Darmid, tiene aquí el rasgo de endurecido, los generales son duros, todos los efectos de estados, tienen un 30% menos de precisión, ante estos objetivos. Aun así, quiere decir, de que se pueda comer el ataque, pero por ejemplo, si un ataque tiene un 50% y es de veneno, de darle, primeramente, si le da, tiene que pasar un 50%, y después de pasar ese 50%, tiene un 35% de probabilidades, de que, pese a que te haya dado el ataque, no tengas condición, con lo cual es, es muy bueno, porque no siempre hay una inmunidad, que tú digas, tío, es que, si soy inmune a congelar, automáticamente ya el monstruo es el mejor, si es inmune al noqueo, automáticamente el monstruo ya es el mejor. No, con lo cual, tener el endurecido, es un rasgo que te da un 35% de probabilidades, ante todos los efectos de estados, con lo cual, por eso digo de que, en mi opinión, es el mejor. Y bueno, para comparativa, tal que aún lo has visto, recapitulando, unos 35.300 puntos, aproximadamente, de daño expuesto, y un 65%, entonces 65 puntos de daño especial, ¿con quién lo vamos a comparar? Pues, para que no es más lejos. Aquí al lado tenemos a White Walker, o como me gusta llamarlo, es el hermano feo de los legendarios de agua. Aquí echándole un pequeño hit a White Walker, comentaremos únicamente a tema de estatus, ya que los tenemos, de que los dos, comparados a nivel 100, tenemos, y además, en este caso, sí son monstruos muy similares, a nivel 100, tenemos de que Varuna tiene unos 3,3, mil puntos de poder, mientras que White Walker tiene unos 3,0, o 3.080 puntos de poder, en respecto a vida. Varuna tiene unos 28,6, mientras que White Walker tiene unos 23,5, y velocidad, pues actualmente Varuna tiene unos 3,3, frente a unos 3,0 de White Walker. Como bien podéis ver, un monstruo similar, ya que White Walker también puede meter congelación, a todos los enemigos, y tiene pocas cosas más, puede curar al equipo, pero sea como sea, ya estamos hablando de un monstruo legendario, que ya de per se, es lento para tener un tipo de ataque, que bueno, de hecho se puede ver, tengo aquí alguno también de los top, Maremoto, que da congelación a múltiples enemigos, podéis echar un vistazo a la barrita, de que aquí Maremoto, aún así causa menos daño que el ataque de Varuna. Torrente de Rosa, con esteroides, que este lo único que hace es que, da un poquito de vida, y aumenta el daño, y Ventisca, que mete ceguera masiva, este ataque también, también la verdad es que es muy bueno, porque tiene ese tipo de condiciones, pero estamos hablando de que, no es que sea bueno de forma aislada, porque al fin y al cabo, antes de que tengáis cada legendario, yo prefiero, cien veces antes, utilizar cualquier legendario, antes que un, a nivel máximo, que un épico a nivel máximo, un raro a nivel máximo, por el simple hecho de que, por estadísticas, creo que incluso el más débil de los legendarios, con la suma como he hecho anteriormente, ya es aún, de por sí, ya mejor que cualquiera de los épicos, sino que ya que es, simplemente por el hecho de que, ya que se encuentra aquí, como hemos comprobado, bueno, la cuenta final, como no, realizar la de Varuna, son unos 35.000,3, como hemos dicho anteriormente, frente a unos pobres 29.7, o 29.6, para no redondear, ya que no redondeado a ningún otro, tampoco va a ser igual, igual que era una excepción, ni por salvarle, hay 4.000 puntos de diferencia, entre uno y otro, con lo cual, pues ya podéis ver, de que hay, eso es muchísima diferencia, el hecho de que, hay unos 4.000 puntos, y eso la verdad, que convierte en un monstruo, que diga, mira pues, es que mete ceguera masiva, es que mete congelación masiva, y además, puede curar y aumentar el daño, sí, pero aún así, un monstruo legendario de agua, que puede servir para dar apoyo, ya vimos en el anterior gameplay, a Lord of Atlantis, que aún así, son unos, es 308 puntos más rápido, que White Walker, con lo cual, no cura, pero mete daño, y mete también precisión, yo creo que lo prefiero, un monstruo mucho más rápido, que pueda utilizar, antes el apoyo, antes de que cualquier monstruo, lo congele, o lo noque, o lo manda dama por culo, porque además, lo único que es aquí, es inmune a, a salir ardiendo, por eso de que es de hielo, ya la verdad, que pueden haber mejorado, un poquito el personaje, haberle puesto en inmune, a congelar, pero bueno, lo han hecho de, de esta manera, así que ya digo, Varuna, para mí, sigue siendo, al menos de los, de los tres legendarios de agua, que tengo de momento, sí, creo que nada más tengo, tres legendarios de agua, de momento, el mejor es Varuna, sin duda, para mi estilo de, de juego, que sigue siendo un monstruo, de ataque, que además, de ser de, que mete unas, muy buenas hostias, tiene, mete condiciones, como noqueo, con el ataque especial, tanto como, otro de tus, de sus ataques, también tiene otro ataque de ancla, que también, creo que, que metía, metía confusión, otro también, que metía noqueo, y además, mete congelación masiva, y, y drena, drena energías, así que, que coño más queréis, y se cura, pues, bueno, se podría curar, pues coño, también se cura, no hace falta que ningún monstruo lo cure, y bueno, por eso, sigo diciendo de que Varuna, pese a todos los que hemos visto antes, están por analizar, ya cuando los analice todo, también me gustaría realizar aquí un pequeño, mmm, como decirlo, un ranking, ¿no?, el cual sería el top 3, de estos 6 monstruos legendarios, de los cuales, pues, he tenido el placer de jugar con esos 3, me siguen quedando otros, otros tantos pendientes para hacer el ranking, pero bueno, chavales, Varuna, bueno, White Walker, caca, ese es mi, mi resumen, ¿no?, no lo voy a comparar con Lord of Atlantis, porque como ya he dicho anteriormente, tienen una forma de juego, de uso bastante distinto, ¿no?, pero si podéis elegir entre uno de los 3, Varuna es la, la elección sin duda que yo elegiría, sea cual sea, ¿no?, el tipo de, de juego, pero bueno, siempre y cuando, quede claro, esto es mi opinión, pues bueno, chavales, ya he puesto aquí, un anuncio de mi Facebook, ¿no?, para todo aquel que aún no lo sepa, me puede comentar cualquier tipo de cosas, si me agrega, y yo le agregue, me puede comentar cualquier tipo de duda que tenga, de inquietud, si le gusta, no le gusta, si, preferir analizarlo como otro tipo de monstruo, o simplemente agregarme para que diga, bueno, es que este tío da comida, ¿no?, casi todos los días, así que bueno, ¿y por qué coño no? la agrego, me da la comida, todo el mundo es feliz, ¿no?, 250 puntos más al día, 250 puntos más de felicidad que puedes tener día tras día, así que bueno, chavales, este es el pequeño análisis gameplay de aquí, y con este pedazo de imagen, Baruna aquí tranquilamente pastando, la verdad se tiene que sentir como un pajarito encerrado en una jaula, me despido de este gameplay, venga tío, no te ocultes, no seas tímido, así que chavales, a Chimi, al máximo, y nos vemos muy pronto en un próximo gameplay, así que saludos, y la vida que siempre merece la pena, así que chavales, hasta el próximo gameplay, y adiós.